Desde 1993, AMBIT trabaja dentro y fuera de prisión. Ha acogido, acompañado y atendido a más de 3.200 personas en el camino hacia la libertad. Yo he notado libertad, libertad que es buena porque sin libertad no se puede hacer cosas. Si no hubiera sido para mí, seguramente no hubiera conseguido muchas cosas de las que he conseguido. Me da de agarrar papeles y todo eso, igual como fuera o fuera de la familia. Pues a mí me ha servido en que me he abierto una ventana para estar abstinente de las drogas. Salí de prisión y me saco concha. Porque es una persona que se preocupa de la gente que está en la cárcel, de la gente que no tiene techo. Bueno, principalmente de la gente que está en la cárcel. Con el albergue como recurso de acogida temporal, AMBIT ha facilitado 1.350 permisos penitenciarios y ha acompañado a 497 personas al final de su condena. No tengo un techo, no tengo nada, es muy difícil para la situación aquí en España, es muy difícil. No por AMBIT, no sé dónde soy yo. Pues una unión con la gente aquí de la casa y pues un progreso para seguir adelante. AMBIT me ha ayudado a ser como soy, a tener una mirada hacia los problemas y hacia la gente y sobre todo a llevar el compromiso hasta el final. La cárcel crea muchos más problemas de los que contribuye a resolver. Salir de la cárcel nunca ha sido fácil. Es una situación dura con grandes dificultades para la persona que sale. Y cuando a mí me notificaron la libertad, yo no quería salir de la cárcel. Tenía miedo a lo que me esperaba afuera. La condena reduce al individuo hasta el punto de no creerse. Persona, único, valioso e irrepetible. Sin el apoyo social, familiar, económico, es muy difícil salir de las mismas circunstancias que han llevado a esas personas a la prisión. Fui el primer caso de tercer grado en libertad en Valencia. Actualmente, seis de cada diez rocodependientes sufren, además, un trastorno mental. Se les conoce como pacientes de puerta giratoria, porque entran y salen de hospitales y prisiones sin encontrar solución a sus problemas. Nuestra especialidad desde hace diez años es la atención a esas personas que, además, además de estar en prisión y de haber cometido un delito, son personas con un diagnóstico de enfermedad mental. Así que la asociación AMBIT me ha recibido. Me presta un hogar, comida y medios para buscarme la vida, trabajo y todo lo que hace falta para empezar otra vez a hacerlo. Me han ayudado a recuperar mi vida, a estabilizarme, a tener una vida ordenada, a quererme y a dar cariño a los demás, por supuesto. Es gente muy abierta, que si tienen un problema, si puedes se acercan, te ayudan, te escuchan. Desde hace diez años, AMBIT tiene una atención preferente por estos enfermos. Con la vivienda tutelada y el acompañamiento a personas con patología dual en un programa de apoyo a la comunidad, inspirado en el tratamiento asertivo comunitario, obteniendo resultados favorables en un 85% de los casos. Pues el apoyo es que no eres un número, no eres un residente número, que en muchas casas es eso. Y gracias a AMBIT empecé a levantar cabezas por la enfermedad y me ayudaron mucho, me ayudaron a buscar pisos. Yo estoy independizado ahora y veo mal que quieran quitar una vivienda tutelada cuando hay mucha gente enferma. Tienen miedo a perder la vivienda tutelada de las personas enfermas, más el albergue. Tienen miedo a perder una de las dos casas. Sí, qué pasará, no, AMBIT se me pasará muy mal. No pienso que pueda desaparecer, pero sería algo fuera de, no sé. Sería un desastre porque muchas personas dependemos de ella, de AMBIT, y muchas personas que están en la calle se quedaría sin hogar y los que están en prisión no tendrían la oportunidad de salir de permiso ni de volver a empezar una vida normal, ¿no?, con la ayuda de todas estas personas que están aquí para ayudarnos. La verdad es que sería un gran desastre. Pues que aportaran lo poquito que puedan, porque con poquito que aporten, yo pienso que entre todos podemos salir adelante. Se podría ayudar yo, pero no puedo ayudarte con nada. Unión, que se unan todos y apoyaremos a AMBIT para que siga adelante. Creo que la esperanza no está en los políticos ni está en las grandes soluciones. Yo confío más en las personas que tenemos al lado, confío más en la confianza, en lo que genera la confianza, confío más en la cercanía, confío más en creer en los proyectos pequeños, porque de los grandes creo que todos ya estamos escaldados, ¿no? Entonces, por ahí es por donde creo que puede haber un cambio y por ahí es donde yo mantengo una esperanza en esta sociedad. Y por ahí es por donde creo que tienen que llegar los grandes cambios, que probablemente tardaremos en conseguirlos, pero creo que es el único camino, sinceramente. La respuesta de AMBIT en estos momentos difíciles es la misma que nos unió en 1993. El compromiso para facilitar que las personas encuentren en sí mismas el deseo de lo que quieren hacer con su vida. Ayúdanos económicamente o acte voluntario de AMBIT. la respuesta humana y graso de exposed. Gracias por ver el video.